Cuento veintisiete Lo que sucedió con sus mujeres a un emperador y a Alvar Fáñez Minaya Hablando un día, el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así Patronio, yo tengo dos hermanos que están casados y cuya vida conyugal es la más diversa que cabe imaginar Pues el uno quiere tanto a su esposa que apenas logramos que se aparte de ella un solo día Y no hace más que lo que ella quiere y le consulta todo Mientras que nadie consigue que el otro vea a su mujer ni entre en la casa donde ella vive Como no me gusta lo uno ni lo otro, os ruego que me aconsejéis lo que debo hacer para corregir estos dos extremos Señor conde Lucanor, respondió Patronio Por lo que veo, vuestros dos hermanos yerran igualmente Pues ni el uno debería tratar a su mujer con tanto cariño, ni el otro mostrarle tanto despego Pero aunque los dos se hallen apartados del justo medio, lo probable es que ello dependa del carácter de sus mujeres Para que veáis esto con más claridad, me gustaría contaros lo que sucedió al emperador Federico y a Alvar Fáñez Minaya El conde le rogó que se lo refiriera Como estas son dos historias distintas, dijo Patronio Y no podría fundirlas en una Os contaré primero lo que sucedió al emperador y luego lo que pasó a don Alvar Fáñez El emperador Federico casó, como es natural, con una doncella de alto linaje Pero tuvo la mala suerte de no enterarse del genio que tenía hasta que se casaron Aunque de soltera había sido muy buena, después de casada perdió los estribos Y empezó a mostrar el carácter más malo, díscolo y rebelde que darse puede De modo que si el emperador quería comer, ella decía que quería ayunar Si el emperador quería dormir, ella levantarse Si el emperador le tenía afecto a alguien, ella le cogía antipatía ¿Qué más puedo decir? Todo lo que agradaba al emperador, le enojaba a ella Todo lo que hacía el emperador, lo contrario hacía a ella El emperador la soportó algún tiempo Pero convencido de que no se corregiría con amonestaciones suyas ni de nadie Ni con ruegos, amenazas o halagos Ni mucho menos con castigo alguno Y viendo los daños que para él y sus gentes podían derivarse de esta vida tan enojosa que llevaba a su lado Para la que ningún remedio veía Se fue al papa y le dijo lo que le pasaba Y el peligro en que estaban él y su pueblo por el mal carácter de la emperatriz Quería, si fuera posible, que se anulara su casamiento Al oír el emperador la respuesta del papa Comprendió que en ley de Dios no podían separarse Aunque la verdad era que tampoco podían vivir juntos por el genio de la emperatriz Como bien sabía el papa Viendo éste que no había otro camino Le dijo al emperador que encomendaba el remedio a su inteligencia Y que él no podía dar la penitencia antes del pecado El emperador se despidió del papa y se fue a su casa Donde se esforzó por todos los medios Usando alternativamente el halago, la amenaza, el consejo Y cuanto a él y a sus gentes pareció eficaz Para corregir a la emperatriz Sin que lograra nada Ya que su reacción a todo era mostrarse cada vez más áspera y desabrida Cuando el emperador vio que no había modo de enderezarla Le dijo un día que quería irse a cazar Y que llevaría consigo un poco de la hierba con que se envenenan las flechas que se usan contra los ciervos Dejando en casa lo demás que tenía Pero que tuviera cuidado De no poner por nada en el mundo Aquella hierba sobre sarna Ni en una postilla Ni en ninguna herida que sangrara Pues era tan fuerte que no había nadie a quien aquella hierba no matase Tomó después otro ungüento muy bueno y muy eficaz Y se untó con él Para que ella lo viera Aquellos sitios que no tenía sanos Todos los que allí estaban Pudieron ver cómo enseguida quedaba curado Díjole entonces a la emperatriz Delante de otras muchas personas Que si le hacía falta se pusiera este ungüento Tomó por fin la hierba que necesitaba para la caza Y se fue a matar ciervos Apenas se hubo ido el emperador Empezó ella a despotrigar contra él de este modo Mirad el falso de mi marido con lo que ahora sale Como sabe que mi sarna no es igual que la suya Me viene a decir que me unte con el ungüento Con que él se ha untado Con el que yo no puedo curarme Pero no quiere que use ese otro ungüento Con el que le consta que me curaría Con él me he de untar Aunque solo sea por fastidiarle Y que cuando vuelva me encuentre sana Estoy seguro de que con nada rabiaría más Por eso lo haré Los caballeros y las damas que le acompañaban Le rogaron muy encarecidamente que no lo hiciera Diciéndole con lágrimas en los ojos Que estuviera segura que con esa hierba moriría enseguida Pero ella por nada lo quiso dejar Sino que cogió la hierba y se untó la sarna Al poco rato le sobrevinieron angustias de muerte De modo que se arrepintió de lo que había hecho Aunque el arrepentimiento ya no le valía Murió, pues, víctima de su carácter díscolo y rebelde A don Alvar Fáñez le sucedió todo lo contrario Este caballero, que era persona muy buena y honrada Fundó el pueblo de Iscar, en el que vivía El conde don Pedro Ansúrez, que tenía tres hijas Vivía en Cuellar, que también había fundado Y que estaba muy cerca Un día, sin haber anunciado su visita Entró don Alvar Fáñez en casa del conde Que se alegró mucho y la invitó a comer Cuando hubieron comido, preguntó Alvar Fáñez Que a qué debía el placer de una visita tan inesperada Respondió Alvar Fáñez Que venía a pedirle la mano de una de sus hijas Pero que quería ver a las tres y hablar con ellas Para elegir la que más le gustara El conde, viendo que Dios le favorecía con este casamiento Dijo que tendría mucho gusto en que así lo hiciera Don Alvar Fáñez se apartó con la hija mayor Y le dijo que, si ella accedía Le gustaría tomarla por mujer Pero que, antes de pasar adelante Le quería decir varias cosas que debía saber Lo primero, que él ya no era joven Y que por las muchas heridas que había recibido En las batallas en que había estado Tenía la cabeza tan débil Que con muy poco vino que bebiese Salía de sí Y se enfadaba tanto que no sabía lo que decía Y aún a veces había agredido a algunas personas Con tanta furia Que al volver en sí se había arrepentido Lo segundo Que cuando dormía se hacía en la cama sus necesidades Como los niños Y de estas cosas le dijo tantas Que ninguna mujer de entendimiento no muy maduro Se podría venir a casarse con él Cuando oyó esto, la hija del conde Le respondió que el casamiento no dependía de ella Sino de sus padres Con lo que dejó a Don Alvar Fáñez Y se fue a sus padres Que le preguntaron qué decidía Como no era muy inteligente Contestó a sus padres Que prefería la muerte a casarse Con Don Alvar Fáñez El conde no quiso decírselo a éste Con tanta crudeza Sino que le dijo que su hija No tenía por entonces deseos de casarse Después de esto Habló Don Alvar Fáñez con la hija mediana Con la que le pasó lo mismo que con la mayor Y después habló con la tercera A la que dijo las mismas razones Que a las otras dos Respondióle ella Que agradecía a Dios El que la quisiera tomar por mujer En lo que decía que le hacía daño el vino Le prometía que si por esta flaqueza O por cualquier otra Le convenía alguna vez apartarse de la gente Ella lo encubriría A lo que decía que ya era viejo Le contestaba que por esto No iba a renunciar al honor Y a la felicidad de ser su mujer En cuanto a lo de enfadarse mucho Y agredir a las gentes Le pedía que no se preocupara Porque ella nunca le daría motivo Para que la agrediera Y si lo hacía Lo llevaría con mucha paciencia A todas las cosas Que le dijo Don Alvar Fáñez Supo responder tan bien Que él se alegró mucho Y dio gracias a Dios Por haber encontrado Una mujer tan inteligente Díjole entonces al conde Que quería casarse con la más pequeña De lo que el padre se alegró mucho Pronto celebraron las bodas Y Don Alvar Fáñez Se llevó a su mujer Que se llamaba Doña Vascuñana Ya en su casa Ella se mostró tan buena esposa Y tan inteligente Que Don Alvar Fáñez Se tuvo por bien casado Y ordenó que se hiciera siempre Lo que ella mandara Esto lo dispuso por dos razones La primera Porque Dios La había hecho tan buena Llamaba tanto a su marido Y tenía en tanto Su buen criterio Que estaba convencida De que lo que éste dijera O hiciera Sería siempre lo más acertado Tan bien le parecía Lo que su marido Decía o hacía Que nunca en su vida Le contrarió Y no creáis Que hacía esto Por halago o lisonja Sino porque Verdaderamente Estaba persuadida De que Don Alvar Fáñez No podía errar Ni sus decisiones Podían mejorarse La otra razón Por la que dispuso Don Alvar Fáñez Se la obedeciera Fue porque era mujer De tanto entendimiento Y tanta rectitud Que en todo acertaba Por lo cual Su marido Solía pedirle Que le aconsejara Lo que invariablemente Redundaba En su mayor honra Y provecho Nunca aconsejó Ella a su marido Sino lo más propio De un caballero Tan noble y valiente Sucedió que una vez Estando en su casa Don Alvar Fáñez Vino a verle Un sobrino suyo Que vivía en palacio Con lo que tuvo Una gran alegría Cuando había pasado Con Don Alvar Fáñez Algunos días Le dijo el sobrino Que le admiraba mucho Por sus buenas cualidades Pero que le hallaba Un defecto Preguntóle el tío Que cuál era éste Respondióle el sobrino Que su defecto Era dejarse Influir demasiado Por su mujer Hasta el punto De tenerle entregado El gobierno De su casa Y hacienda Díjole Don Alvar Fáñez Que en pocos días Respondería a esto Sin volver a ver A su mujer Después de esta conversación Montó a caballo Y se fue con su sobrino A otro lugar En el que pasó Varios días Al cabo de los cuales Envió por Doña Vascuñana A la que salieron A recibir Los dos en el camino Sin que mientras venían Tuviera el matrimonio Ocasión de hablar a solas Don Alvar Fáñez Se adelantó con su sobrino A Doña Vascuñana Que quedó atrás Cuando hubieron andado Un poco de este modo Tío y sobrino Vieron muchas vacas Don Alvar Fáñez Comenzó a decir ¿Habéis visto, sobrino? ¿Qué hermosas yeguas Hay en esta tierra? Al oír esto El sobrino Se sorprendió mucho Pero pensó Que sería una broma Y le preguntó Que por qué lo decía Puesto que eran vacas Entonces Don Alvar Fáñez Se asombró a su vez Y empezó a decirle Que si estaba loco Pues bien se veía Que aquellas eran yeguas Viendo el sobrino Que el tío porfiaba Y que lo decía Muy seriamente Se asustó mucho Y creyó Que efectivamente Se había vuelto loco Don Alvar Fáñez Siguió discutiendo Hasta que llegó Doña Vascuñana Al ver a la cual Dijo a su sobrino ¡Ea, sobrino! Aquí tenemos a mi mujer Que dirimirá esta contienda Al sobrino Pareció esto muy bien Y cuando su tía Se acercó Le dijo Señora Mi tío y yo Estamos discutiendo Pues él dice Que estas vacas Son yeguas Y yo afirmo Por el contrario Que son vacas Tanto hemos porfiado Que él me tiene por loco Y yo creo que él No está en su sano juicio Vos, señora Decid la verdad Al oír Doña Vascuñana Que el sobrino decía Que Don Alvar Fáñez Creía que eran yeguas Aunque a ella También le parecieron vacas Pensó que Don Alvar Fáñez No podía equivocarse Y que eran ellos Los que sin duda Se equivocaban Por esto Empezó a decir al sobrino Y a los demás Que estaban presentes Por Dios Sobrino No sabéis lo que siento Lo que decís Parece mentira Que hayáis venido En el centro de palacio Donde tanto tiempo Habéis vivido Con tan poco juicio Y tan mala vista Que confundáis Las yeguas Con las vacas Y comenzó a demostrarle Que por su forma Color Y otras muchas cosas No podían ser Sino yeguas Y que era verdad Lo que decía su tío Cuyo buen entendimiento No podía errar Tanto lo aseguró Que ya el sobrino Y los demás Que estaban presentes Comenzaron a dudar De sus propios ojos Y a creer Que don Alvar Fáñez Decía la verdad Y que las que a ellos Les parecían vacas Eran yeguas Después de lo cual Se adelantaron otra vez El tío y el sobrino Y vieron muchas yeguas Y dijo el tío Sobrino Estas sí que son vacas Y no las que vos Decíais antes Cuando lo oyó el sobrino Le dijo a su tío Por Dios, tío Si decís verdad Temo que sea el diablo Quien me ha traído A esta tierra Pues ciertamente Si estas son vacas Y no hay yeguas Es que yo he perdido El juicio Don Alvar Fáñez Comenzó a porfiar Que eran vacas Duró la porfía Hasta que se les volvió A unir doña Vascuñana Cuando ésta llegó Y le dijeron Lo que discutían Aunque le pareció Que el sobrino Estaba en lo cierto Como no podía Persuadirse De que don Alvar Fáñez Se equivocara Ni mintiera Empezó a buscar razones En que apoyar La opinión del marido Y tantas razones Y tan buenas Dijo Que su sobrino Y todos los demás Volvieron a creer Que se equivocaban Y que don Alvar Fáñez Tenía razón Siguieron adelante El tío Y el sobrino Hasta que llegaron A un río En que había Muchos molinos Mientras los caballos Bebían en el río Empezó a decir Don Alvar Fáñez Que aquel río Corría en dirección Contraria a la verdadera Y que el agua Venía a los molinos Por el otro lado El sobrino Se tuvo por loco Cuando oyó esto Pues pensó Que así como Se había equivocado Al confundir Las vacas Con las yeguas Se equivocaba ahora Al creer Que aquel río Venía en dirección opuesta A la que decía Don Alvar Fáñez Discutieron de nuevo Hasta que llegó Doña Vascuñana Que al enterarse De lo que afirmaba Cada uno de ellos Aunque al principio Le pareció Que el sobrino Decía la verdad No se fió De su propio juicio Y prefirió Creer a su marido Por lo que empezó A defender la opinión De éste Con tantas razones Que el sobrino Y los demás Que le oían Creyeron que Efectivamente Tenía razón Desde aquel día Quedó como proverbio Que si el marido Dice que el río Corre hacia su nacimiento La buena esposa Debe creerlo Y decir que es verdad Cuando vio el sobrino Que Doña Vascuñana Probaba siempre Que era verdad Lo que decía su tío Y que él se equivocaba Por confundir Unas cosas con otras Comenzó a tenerse Mucha lástima Temiendo haber perdido El juicio Habiendo recorrido De éste modo Un buen trecho Y viendo Don Alvar Fáñez A su sobrino Triste y preocupado Le dijo así Sobrino Ya os he respondido A lo que me dijisteis El otro día De que me criticaban Por hacer tanto caso De mi mujer Creedme si os digo Que lo que ha pasado hoy Lo he hecho Para que veáis Su modo de ser Y que hago muy bien En consultarla Y regirme Por su buen juicio Pues bien sabía yo Que las primeras vacas Que encontramos Y que yo dije Que eran yeguas Eran vacas Eran vacas Como vos decíais Seguro estoy De que cuando mi mujer Os oyó decir Que eran vacas Creyó al principio Que teníais razón Pero como ella Está persuadida De que yo no puedo Equivocarme Por nada del mundo Se convenció De que tanto ella Como vos Confundíais Las vacas Con yeguas Por eso Defendió mi opinión Con tantas razones Que os hizo creer A vos Y a los demás Que la oían Que lo que yo afirmaba Era verdad Lo mismo sucedió Con las yeguas Y al llegar al río Os aseguro Que desde el día De mi boda No la vi nunca Deleitarse más Que en lo que sabía Que a mí me gustaba Ni decir nada Que me desagradara Ni molestarse Por ninguna cosa Que yo hiciese Está persuadida De que Lo que yo haga Siempre es lo mejor Desempeña muy bien Sus obligaciones Y acostumbra Hacer lo que yo le encargo Dándome muestras De la mayor consideración Y procurando Que todo el mundo vea Que yo soy el Señor Y que en todo Se cumple mi voluntad No aspira A otra fama Ni a otro galardón Sino a que se sepa Que a mí me conviene Y me agrada Todo lo que hace Creo que si un moro De África Hiciera esto por mí Le debía yo amar Y estimar en mucho Cuanto más a la mujer Con quien estoy casado Que tiene tales cualidades Y este tal linaje Que puedo considerarme Muy bien casado Ahora, sobrino Os he respondido Al reproche Que me hicisteis El otro día Al sobrino Le agradaron mucho Estas razones Comprendiendo Que doña Bascuñana Tenía tan clara Inteligencia Y tan buena voluntad Que don Alvar Fáñez Hacía muy bien En quererla mucho En fiarse de ella Y en hacer por ella Todo lo que hacía Y aún más Si lo hiciera Muy distintas Fueron las mujeres Del emperador Y de don Alvar Fáñez Señor Conde Lucanor Si vuestros hermanos Son tan contrarios Que el uno hace Todo lo que quiere su mujer Y el otro al revés Ello se debe probablemente A que sus mujeres Son tan distintas Como la emperatriz Y doña Bascuñana Si son así No debéis sorprenderos Ni culpar a vuestros hermanos Pero si la una No fuera tan buena Ni la otra tan mala Como las dos De que os he hablado Vuestros hermanos No estarían sin culpa Porque aunque aquel De los dos Que quiere mucho A su mujer Hace bien en quererla Este cariño No debe salir De sus justos límites Quiero decir Que es muy censurable El que un hombre Ame tanto a su mujer Que por no separarse De ella Deje de ir a los sitios O a los asuntos Que le convengan Fuera de esto El marido No debe escatimar A su mujer Las muestras De cariño Ni de confianza También debe esforzarse Por evitarle disgustos O contrariedades En cosas Que para él Sean de poca importancia Y mucho más Si el disgusto Nace de algún pecado Que cometa el marido De esto se derivan Infinitos males Pues además De la maldad Y el pecado Que el hombre comete Por desenojarla Habrá de hacer Cosas perjudiciales A su hacienda Y fama Pero al que Por su mala suerte Tenga una mujer Como la emperatriz Y no hubiera sabido O podido Desde el principio Poner remedio No le queda otra cosa Que soportar Su desgracia Hasta que Dios Quiera Tened presente Que para lograr Lo uno Y evitar Lo otro Es muy conveniente Que desde el primer día De matrimonio Le haga el marido Ver a su mujer Que él es el señor Y le indique Cómo han de vivir Me parece Que con estas indicaciones Ya podréis vos Aconsejar A vuestros hermanos De qué manera Hayan de portarse Con sus mujeres Al conde agradó mucho Lo que dijo Patronio Pues le pareció Que todo era verdad Y estaba puesto Muy en razón Como don Juan Vio que estas dos historias Eran muy buenas Las mandó escribir En este libro E hizo unos versos Que dicen así Desde el comienzo Debe el hombre decir A la mujer Cómo han de vivir Cómo han de vivir